Con el fin de motivar la vacunación contra la influenza en niñas y niños entre 6 y 26 meses de edad, el Servicio de Salud Arica y la compañía Circo Teatro Puro Circo ofrecen presentaciones de la obra de teatro infantil Mamá Vacúname en centros de salud familiar, juntas vecinales y jardines infantiles. Puro Circo, integrado por Felipe Ruiz, Marcia Mesa y Javiera Vargas, crearon una obra que, de modo divertido y con activa participación del público, relata la historia de una niña que conoce al malvado virus de la influenza y a la supervacuna y que, junto a su madre, aprende una valiosa lección para su salud. Pilar Vargas, enfermera del Programa de Salud de la Niña y del Niño del Servicio de Salud Arica, manifestó que las funciones buscan desmitificar la campaña antivacuna. El objetivo principal es sensibilizar a las mamás y a los papás de niños de 6 a 23 meses de edad para que vacunen a sus hijos contra la influenza. Es el grupo objetivo que estamos más bajo en estos momentos. Hay mucho temor por parte de la población por esta anticampaña y nosotros con esta obra que es lúdica, que entretiene y además tiene un mensaje cuando termina, queremos sensibilizar a todos los papás para que lleven a sus consultorios, a sus hijos, a ponerse la vacuna. Por su parte, la enfermera Sandra Zapata, encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones, mostró su preocupación porque falta bastante para alcanzar la meta en esta campaña de vacunación. Los grupos vulnerables, que son los niños de 6 a 23 meses, está bastante bajo. Solamente el 62% se ha vacunado y esta vacunación termina el 1 de junio, o sea, solamente nos quedan dos semanas. Y posteriormente los adultos mayores de 65 años también está bastante bajo este grupo. El grupo de los adultos mayores de 65, ellos están con una cobertura del 59%, lo que es muy, muy bajo. Para los que queremos proteger este invierno, necesitamos que se vacunen lo más pronto posible. El calendario de presentaciones del puro circo ha incluido a los SESFAM, Amador Negme, Iris Vélez y Víctor Bertín, a establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Campanita y Rabito, en la Junta Vecinal número 26, Manuel Rodríguez, y en el fronte del Hospital Regional de Arica, siendo un buen complemento ya que se ha aprovechado cada presentación para ejecutar una masiva vacunación. La Junta Nacional de Jardines Infantiles